Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jesús, imagino que no muy contento por el último partido, pero obviamente que se aprende de todos los dolores que ustedes tienen. Sí, obviamente estamos súper bajoneados por el tema del resultado que obtuvimos en Santiago y no queda otra que dar vuelta a la página, trabajar para el próximo partido para obtener un buen resultado y seguir sumando a tres, que es lo importante. Como tú lo dices, su idea era obviamente escalar la tala, no se pudo, pero aún quedan ahí bastante cerca de los punteros. Sí, así es. Se nos dio ese resultado que nos venimos con cero puntos acá en Linares, pero obviamente quedamos bien posicionados en una posición donde podemos escalar más rápido y estar en la punta con pocos puntos. Y eso es lo que nosotros igual conversamos con nuestros compañeros y todo, y quedamos en una posición donde podemos escalar y estar arriba. Igual, digamos, se podía un poco esperar porque fue una sobrecarga de partidos importantes, tuvieron un viaje largo como a Valdivia, y bueno, el rival venía un poco con más ventaja de descanso que ustedes, tratando de dar la pelea, pero no se pudo. Obviamente que por ahí tus compañeros decían que pasaban un poquito mal los amargos, porque empezaron jugando, pero después el cuerpo ya se les desgastó bastante. Sí, obviamente eso pasó a la cuenta, los viajes largos, igual el entrenamiento acá, aquí bajamos las cargas un poco para poder llegar bien preparado al partido, pero igual no fue lo mismo y nos pasó a la cuenta el cansancio. Sí, no, estamos pendientes igual del resultado, pero no a mirar tanto eso, si al final nosotros tenemos que sumar de a tres, y es la tarea que tenemos como equipo para poder salir adelante y estar en la punta, que es lo importante. Se han venido jornadas difíciles, jornadas dobles, todo preparando obviamente para retomar el nivel que ustedes tenían al principio. Sí, hemos hecho harto trabajo con el profesor, con el profe Lea, con el profe Pato, para poder llegar al nivel que teníamos antes. O sea, no lo bajamos solamente, que estábamos solamente con sobrecarga de los viajes, de los entrenamientos, que nos pasaron la cuenta en el partido, pero nosotros tenemos confianza en que vamos a salir adelante, vamos a ganar allá contra Sandino y vamos a retomar la punta. También la confianza que le entrega los hinchas, hemos visto en las redes sociales que mucha buena vibra le entregan, también es importante para usted leer esos comentarios. Sí, obviamente estamos súper agradecidos porque nos vienen a apoyar al estadio, nos dimos cuenta que viene una cantidad enorme de gente acá apoyando y está con nosotros las buenas y las malas, y también quería darle las gracias a todos los hinchas por eso. Luego del partido contra Sandino, ¿se jugará nuevamente local? Me imagino que con la idea de volver a jugar en casa con tres puntos, haberlos ganado anteriormente. Sí, esperamos que igual la gente nos venga a apoyar, porque igual es súper bonito que la gente venga y nos apoye, porque nosotros sentimos más confianza en nosotros, sentimos que no estamos solos. Entonces, que venga a apoyarnos, porque aquí en casa nos vamos a tener los puntos. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias.